En el anterior vídeo con un 10% añadimos a nuestro inventario la nueva Negev Mjolnir, la número 1102 del mundo. Esto me ha dado de pensar de que estamos haciendo como un inventario bastante rápido y que los últimos vídeos son contratos y es un momento para decir esto. Tengo pensado en los próximos meses hacer contratos como Imminent Danger, X-Ray, Desert Hydra, Welcome to the Jungle, AWP Gumnir e incluso poder incluir algún día Dragon Lore. Ahora mismo está Filtested pero puede ser que lo venda para comprar más contratos o Negev Mjolnir para ese posible AWP Gumnir. En un espacio que todavía no ha sido creado, que por cierto acabo de comprar 100 cápsulas de pegatinas guapas. Ahora iremos al final del vídeo. ¿Te molan las skins de CSGO y estás cansado de que solo te toquen a fules? Pues te presento Keydrop. Una página donde podrás conseguir las skins más exclusivas abriendo cajas, upgradeando, haciendo batallas, contratos, participando en sorteos, incluyendo los míos y mucho más. Si utilizas el link que tienes en la descripción tendrás un 10% extra de depósito, 50 céntimos gratis si es la primera vez que depositas y la posibilidad de ganar uno de mis sorteos. Viendo el próximo contrato estamos entre colección Havok, Control o Ancied, dándole vueltas que skins realmente son las que quiero y las que son posiblemente las que hagamos. Infinite Danger 1, X-Ray 2 y Welcome to the Jungle 3, que no tiene nada que ver porque si ves la cantidad que hay de cada una, porque he hecho así como un poco más búsqueda, hay 1.354 de Infinite Danger. Hay 5.559 X-Ray, con lo cual son muchas más de las Infinite Danger. Welcome to the Jungle Key 3.662 y no es la más barata. Es si te echo la más cara porque al final esto es lo que gusta a la comunidad. Si la comunidad prefiere Welcome to the Jungle, Welcome to the Jungle va a ser más cara. Hay menos Infinite Danger, pero el precio no tiene nada que ver. Infinite Danger en Factory News son 1.901. Rayos X 2.177. Igual con tu The Jungle, 2.604. Esto ya os digo que son precios de buff. Vale, entramos en CSGO. Voy a enseñaros las skins que tengo para futuros contratos. Tengo también fillets porque últimamente me he calentado, he vendido skins para comprar más fillets. Tengo dos contratos de Classified. Uno solamente y un poco más del siguiente de Restricted. Y de Mil Spec tengo para hacer dos más. Fillets tengo lo que pasa que en el anterior vídeo solamente de cinco contratos que hice, entró uno. Y son caros, son caros de la... Contratos que tengo. Aquí Jabara Azeb, no tengo pensado. Negev, Mjolnir, que estaría en este 10%. Que ahora, ahora, ahora podría hacerlo, pero no me apetece. Panthera Onka tengo por aquí un 20%. Tengo otro 20% de Tigre de Seda. Y tengo un 40% para ese Infinite Danger. Que sería la opción más probable. Por aquí Poseidon. Por aquí Corción Mirage. Que es donde estaría Deseridra. Entonces, ¿por qué esto? Tarifa tiene una serie en la que le envías contratos y él rellena los fillets. Entonces, para conseguir algo que no he conseguido nunca, que es que entre uno de esos contratos, vamos a enviar algo de esto. Vale, le voy a enviar. A ver, tengo una, dos, tres y una cuarta, me parece. Sí. Vale, ¿cuáles son los mejores float? Esta 0,02, 0,04. Me voy a quedar... ¿Esta? Sí, esta nos la vamos a quedar, aunque sea el que mejor float tiene. Me gusta cómo quedan las pegatinas. Entonces, como eso nos la ahorramos, esta nos la vamos a quedar 30%. Vamos a enviarle este contrato por este lado, que esto, esto pica. No sé si va a hacer un 30% porque no renta tanto. 300 son 600. Esto sería 900 más los fillets. Es que prácticamente no ganarías ni 200 dólares en caso de que tocase. Sí, vamos a quitar un 0, esta de aquí. Vamos a dejarle estas dos. Estas dos es un 20%. Vamos a enviarle contrato número uno. Vamos a enviarle dos contratos. Creo que en cuanto vea esto, sabrá... No le he puesto nada el mensaje. Creo que sí. Creo que debería haberle puesto algún mensaje. Lo entenderá. Vamos a poner tigre y seda, aunque el float es igual. Y vamos a poner... Esto puede estar guapo. Aunque no sea el mejor float, vamos a enviarle la que sea el mejor float. Esto. Para que sea un 10% por un lado, 10% por otro lado. Y, en caso de que no pueda salir ni una ni otra, hacer el siguiente contrato yo. Vamos a poner escravagenas. Y ya está. 0,0,0. Dos contratos que le enviamos, ¿eh? Dicho esto, vamos a empezar a abrir capsules. ¿Qué nos va a tocar? ¡Nos va a tocar! ¡Uh, delicioso! La primera se baila. A partir de ahí, lo que sea. Claro, ¿de aquí qué es lo que renta? Aquí lo que merece la pena es esta de aquí. La de mouse. Mouse de oro. No la hemos olido. Ojalá. No sé si nos va a tocar oro. Pero si nos toca oro... ¡Epa! 10,2. Rápido, flash. ¿Nos va a tocar alguna roja? Yo pienso que no. Sinceramente, pienso que no. De la del otro opening que hice de pegatinas nos tocó 0. París. ¡Let's go! Esta que vale complexity, vale la escalofriante. Cifra de 2,84. Quiere decir que a 25 céntimos hemos amortizado días. La idea de esto es que si las abres... ¡Hostia! ¿Qué? ¡Oh! La idea es que estas pegatinas veas lo que valen ahora y lo que valdrá en un futuro. Entonces, podría venderlas. Pero vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a seguir... Abriendo. Nos ha tocado rosas, ¿eh? Es raro. ¿Nos tocará alguna roja? Suena que sí, ¿eh? ¡Suena que sí! Suena que no. ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! Yo creo... Pienso... Pienso que no me va a dar ninguno. ¡Una roja! ¡¿Qué?! ¡Ojo! ¡Que se viene amortización! 4,51. Esto es bueno porque... Porque es roja. No, no hay que buscarle más. Escúchame. ¿Qué ha sido esto? ¿Por qué ha sido tan fácil? ¡Ojo que se viene comeback! ¡Ojo que se viene comeback! ¡Increíble! Otra roja sería... Espectacular. Siente que me debe un cuchillo. Y como me debe un cuchillo... Que, por cierto, lo voy a enseñar. Mira esto. Por aquí. Clutch Case 1000. He comprado Spectrum Case, que tenemos 530. Y Case Drop, que estas son las que se van acumulando. Ya... Los que no me seguís en Twitch... No lo habéis visto. ¡Ojo! Que se viene... Nada, no creo que me vaya a tocar otra roja. Pienso que no me va a tocar otra roja. De verdad. Si no me toca... Es imposible que me toque otra roja. De hecho, es tan imposible que me toque otra roja... Que lo voy a ver ahora mismo. Es roja, pero no es... Cobre. Esta pegatina... Está bien guapa. Esta pegatina está guapa que te cagas. 3 euros. Let's go. Oye, contento, ¿eh? Contento con este opening. No me ha tocado tantas rosas... Ni tanta purpurina en mi vida. Además, es que mil pegatinas son 250 euros. Que te pones a pensar esto. Con cajas... Es que solamente en llaves te caen los... Claro, quedan bandas. Otra roja. Otra roja sería espectacular. ¡Pam! Gancingo. Una rosa. Una roja. Una rosa. Una roja. Una ro... O sea, la faceclan está guapa, ¿eh? Faceclan roja está guapa. Última. Y ya son las 100. Tenéis próximamente sorteo de Kidro. Nos vemos en la próxima. ¡Peace!